MASS EFFECT 3 Eh... MASS EFFECT 3 ¡Hola, people! Hemos vuelto a jugar MASS EFFECT 3 ¡Corre, John! ¡Corre! Hoy tienes que pillar a tu amigo el Turiano Tenemos muchos problemas Vamos A ver, no me importa Oh, qué hermosura Es un calamar ¿Calamardo? Calamardo, ¿eres tú? Y avanza ¡Avanza, avanza! Moción completa ¡DAD GRAPHICS! ¡Ya! ¡Qué manera más idiota de bajar! ¡Sí! ¡Mira Palave! ¿Qué? ¿De qué? Ahí nace Si tenis toda la puta de munición, guacho ¡Creditos! ¡PLATA! ¡Creditos EXTRA! Plata para comprar armas de guerra para matar esos calamarijantes ¡Tom-tı-tu-tu-tum-tu-tum-ni-tu! ¡Túrru-tum-tum- Britneyvern! ¡Túrru-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tu-tum-tum-tum- Verantwortung! ¡Vamos Garrus! ...de quien? de la muerte? de Dios pudo estamos Schön, adelante con esta Garros el? si el es Garros Garros! por que caminas asi como pollito... Garros al ataque delictificacion aaAAA! SOPAS! ya con cual era el? F, dale con F, dale con F, y F mantenio para hacer suusz intercordo ¡Col! Ya, ya, estoy bien. Estoy bien, si. Yo también. Ya, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Estoy bien Felipe? Si, tiene que saltar para el otro lado. Pollo derecho. ¡Wiii! Pollo. Ahí va Garrys. ¡Corre pollito! ¡Corre pollito! Garrys el pollo. Esa es la vaca. La vaca Shepard. El pollito Garrys y la vaca Shepard. Y el Dr. One de las camisas apretadas. ¡Camisas apretadas! Es malo, no es bueno. ¡Es bueno! ¡Decidete! ¡Es bueno, bueno! Ya, ya, eso he querido ir. Ahí, ahí eso, eso. ¡Más una experiencia! ¡Puta! Se volvió. Este es el de Ojo Robot. Sí. ¿Cuando llueve se le llena esta cosa de agua? No sé, debes tener un casquichichoso. Probablemente. Ahora tienes que usar... Oh mira, a ver estas cosas botadas. Mejor de haberme conseguido. ¡Dos mil créditos! Créditos extra. Lo que aprendí en este plan, en el plan, rescatando al Turiano es... Es... ¿Dónde voy? Aprenda al agua. No. No. No, nada que... La... No, con una vez y el objetivo. Así ya. Botar las flechitas muy bien. Ya. Al final... ¡Vistos! ¡CININAL! No. ¡CALAVAR CUYA! No. Ya. Eso demuestra como son... Eso pasa con los sueños, niño. Vas corriendo de golpe y pum. Alguien acaba con ellos. Bueno, eso se llama vida. Live. Is... Very... Soon. ENDEIN NOTA! Ya sí, no. Vamos, vamos, vamos. Oye, Commander. Salarianos. No, me canso de correr. GARUS! Pollito. ¿Qué mierda la geno falla? No lo sabemos porque en uno de los dos jugó los más efectos anteriores. El Krogan les odio por eso. Yo no sé para dónde. ¡Vamos! ¡Avanza, hermano! En ningún momento tendré que rotar todo el planeta, ¿verdad? No sé, quizás. Hay monitos que podéis matar, así que relajado. ¡La Genofagia! Ahí podríamos saber quién es la Genofagia. ¡Moveos! ¡Sniper y Marca, perras! ¡Avanza vos si esos son buenos! Tienes que llegar a la... El Tornado no sé si son buenos, niño. Lo importante es que te están dando. No. ¡Despeja el campamento! Eh... Hola, hola. ¡Digo Shepard! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete Shepard! ¡No! ¡No, puta que bueno! ¡Tú vas a ver que lo está agotando! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Ya! ¡Eso! ¡Recuperate! ¿Con? ¡Tabulador! ¡Dona que el Chief! ¡El KC4! ¡Arriba, arriba! ¡El KC4, hombre! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Supas! ¡Ocho a la revolución de fuego, perras! Bueno... Bueno, no tan así. ¡Que invito a apretar el 3! ¿Para qué? Son las habilidades especiales de los buenos. No se puede usar durante la recarga. Ya, ya usaste los poderes porque vamos recargándose. ¿Dónde vais monitos? ¡Mira cosas que voy a recoger! ¡Litos! Oh arma conseguida, procúrate. ¡Ey! ¿Tenéis para procurarte esa hueá? Estoy al máximo. No, pero procuráis los botiquines los que usáis, pero... Recurré los botiquines que gastaste desde siempre. ¡Eso pasa! ¡Ey, más! Ya, ya esa hueá hemos... ¡No! ¡Chefart! ¡Corre! ¡Chefart! 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 ¡F***, querís cobarde hueón! Tenía un escudo y una vía entera y no te podías encontrar, bruto. ¡Achún! ¡Dale, hueón! ¡Te le estoy dando, hueón! ¡No te estoy feliz, hueón! ¡Buta! ¡Un hichón Garrus! ¡Uhh! ¡Te da mentira a vos! ¡Te da mentira a vos! Ya, yo juré de que había escapado ya. Pero no importa, estoy encerrado. Muy bien. Corre, chaval. Arranca. Recuerde del jugo recuperado. El jugo completamente... ¿Este es el malo? Sí. Ya no. Ya no. No, amor. Me venía al infierno, perra. No está, yo también te acuerdo. ¿Qué arma tengo? Un francotrio y una pistola. ¡Buena! Realmente con la pistola que no tiene munición activa especial. Con el 7, ¿eh? El 7, para que le pongan la munición de fuego. ¡Au, chaval! Mira, si ya murió eso, güey. Así se juega, niño. Busca las cosas que podáis recuperar. ¡Lutea, güey! ¡Lutea! Esta cosa, eso. ¡Experiencia! ¡Experiencia! Bueno, están dando... Por supuesto, es una pistola, güey. Ah, chucho. Tenía una medalleta brutal. Pistola, no. Esa güey es como sema automática. Va a apretar tantas veces el click nomás. ¡Dale, con el click, güey! ¡No puedo hacerlo! Ahí tiene un click. ¡Joder! ¡Como yo! ¡Adee! Estoy más rodeado que la ballerrock de... ¡Chicos! Ya, no. Agáchate, agáchate. ¡Cúbrete! ¡Ya! Estoy más rodeado que la empeza. Oooo, caqué. ¡Caqué en mala! ¡Apeda el chip bueno, recuperate! ¡Cepar! 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 ¿Cuatro? ¡Nooo, weon ahí! Apreta ahí. Listo, listo. Cúranme, de alguna forma, yo no tenía para hacer así como una guarda adrenalina. No, no está en tus pos... ¿el 5 es para la guarda adrenalina? Muere coqueo, muere, muere canalla. Ya, ok. Ah, no tengo un inferno, aporta. El 7. ¿Y para qué el 7? Para que active la munición se pierde. Queda uno. No te metas con salchichón. Está quemando mío, muere. Me coge, me coge, me coge. Me dije él. ¿El para mí, guay? Estrella negra. Sí, esto es una granada. No, no, es un arma culía acuática. Güer, ¿por qué te la cambiaste? Porque era acuática, pues no lo demeritas. Güer, es acuática, es la raza. Pero tenía como un disparo. ¡Pero por eso! Y crees que la verdad es... Con eso goles. Sí, bueno, es un arma en la base igual la botaza. No la boté. Sí, la boté ahí está. Ah, ahí está. Listo. Tengo un solo disparo, ¿verdad? Sí. Jajaja. Mira, mira bien la botella ahí. Es putaza. Niños, eso pasa cuando se lee el manual de base ese. Y ve que las cosas que tiene en un disparo sabe que son putazas. No, 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 no. Ya cagó, ya cagó. Si no me equivoco si tenía un arma tan cabrona, debería salir... Ahí está, Fictus. Hola, Fictus. Bueno, voy a aprovechar de salir ya que despejaron la cagada. De la Normandía. Una nave, ese enorme me la he visto. Está cagando. La gasta. Niña, mi hermano. Preciate. Tu debería no ser su lucha. Es que si no nos abandonan, no. Nos van a meter en la tuna. A todos. Si. Vamos a pasar esto o no. No, güey. 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 Qué linda la luna como se quema allí. Técnicamente nosotros estamos en la luna. Qué bonito es el planeta. Siguiente unidades. Eres el Primarca. Primarco. Y el ejército. No, es un duplomático. Es odio. Me parece perfecto. Bueno, se la ejecutura de cuando. es el doble I need the Turian Fluid mira Julio mira Chukumane si, si, damos un par de botanas y una bebida y unas papitas y una bebida y conversamos si, damos un par de bombas nucleares claro oh, tenemos un Turiano ¿estás listo Primark Victus? ya si todavía está en copas va a revivir bueno, ya lo sé ¡ah, se debe revivir! no hay necesidad para nuestras flutas pero no los puedo asegurarlas no mientras mi mundo está quemando te llamas pero, si la presión pudiera ser tomada de Palavan eso es una orden bastante grande vamos a ayudar a otra raza culiada la gewas se los vasyó si, si, llevo detrás de los krogan y tengo un arma gigante en mi bolsillo el chávez que por último este juego realista alarma se pegan al traje al traje, no con el robo, me lo voy a sacar del culo claro no que importuna de raro no soy a zanjarlas no podemos ayudar, pero sentir que este summit es un desastre de tu tiempo y no podemos tener que desastre tenemos que concentrar nuestra atención en la llegada de los reapers están llegando los pulpos wiii no si estirar la ciudad será más fuerte con los Kroger, los Asaios, los de Zid todos los estiramos perra, que voy a dejarlo ando solo de hecho se despedio, así que no voy mucha reputación la reputa ya que es esto si, si, debes clickearlo terminal de guerra son tus fuerzas mínimo si, si, creo que vas como la callampa esas son las zonas de la galaxia felipe estamos jugando esto juntos, no podes decir que yo solo estoy... bueno, vamos como la callampa felipe no me voy a disculpar por esto habla con Garrus de nada compadre, sos amigo este no ocupaba una cosita como galleta no, este es el primarca, el otro es Garrus este amigo ahhh uno es pollito y este es el primarca ya, eso explica muchas cosas esta vez es verdad que hay mucho más sangre real es como el Zid que tiene cara con el coleado de Star Wars el que usa mucha espada ¿Grevious? si solamente decimos y Grevious era robot pero nada más nada más nada más porque si no te das la misma charla que antes siempre ahora creo que deberías ir ahhh el agua profunda mis pensamientos están amparados sumamigo no sumamigo comandantes ahora creo que debería ir a donde están las misiones el no es hola para de puntearte a tu ayudante hola hola oiga que esta haciendo hola ah ya se va se va oh yeah se va a dar la paella por favor laboratorio tecnológico WTF 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 ¿Qué? no sé no respondiendo no puedo acceder la cortina AI vamos a salvar a los núcleos del IDE ya tienes que ir a la puerta 3 no sé si será por aquí pero si no la he oculiado muy para allá pero ya no se va a donde quiero así que yo no por acá no es oh 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 me encanta ir aca vienes que ir al núcleo de la siniqui si si me voy a apurar me voy a apurar bajare bajare derecho por allá de esta el aeropuerto no? ya baje el aeropuerto pues bueno ah derecho a sellar uuuy que hay harta gente pensé que era lo unico de la verdad si si ya vamos el aeropuerto es en la deck 3 no por ahí no es we esa no es la deck 3 que es que? es tu terminal en tu laptop personal ahí para allá ascensor a la puerta 3 hijo el A3 es una gente que se imagina de matar con una fuerte armadura de escudos y putas putasas eh bueno debe ser por la puerta 3 se pondría que es el ascensor si debe ser por no es el dormitorio mmm mmm stop se va qué linda puerta ahí cuántas puertas se relaciona este tribón? si este tribón es muy bonito qué desperdicio qué desperdicio de arquitectura e ingeniería esto va a aplicar esta vez para que id derecho a sellar el vlog dice soporte vital debe ser ahí no? si tiene pinta de ser por aquí como mira hay algo en el piso esto si algo lo cogiste bro dice la munición de algo maquina maqueta ascensión del destino ah un coleccionable bien oh mira hay algo en la ventana oh es muy bonito vavor estribor desperdicios a ver busca eso que es baño de caballeros diantelman ah lo escuchas sea por favor pon y buscar el problema nada es un corte de luz y tantas fue al lado ah bueno ya no había sido ya aquí cabrón pareciera no es como una donde hay un chuey puerta no me dije es pero es una puerta si todo ok aquí por acá porque acá está en origen de cosas viste automáticamente tienen los acuerdos detenidos debería ser seguro de entrar que huevaso abrete sesamo open this shit oh medio mambo que paso que nos traeis un no llego el leche edy edy talk to me si te es como una máquina si te es el piloto automático esta guapo es la mejor inteligencia de la nave la mejor inteligencia no se te es como una máquina no se te es como una máquina es que hay un tema particular que te deseas discutir Shepard no se te es como una máquina si si es una máquina o no una máquina cuando te lo tienes medias hasta el tiro que paso viste lo que sabes no se te es como una máquina veinte que nosdessas todas las máquinas de la forma que se me las ocurre es muy importante que no me la interesa La mina de la inteligencia de la nave se apoderó del cuerpo robótico de la mina Excelente Ya, ehm... ¡Oh! Ahora viene el césar cibernético, cabrón No... No sé, no sé... La verdad es que la mina está... ¿El español puede disparar? Sí Que te acompañe a áreas que la Normandie no puede alcanzar Te diré cuando necesito Excelente Voy a hacer test para asegurar que se adapte o exceda las capacidades de la squadron orgánica Después se rebele y nos mata a todos Sí Vuela con una bomba Tecnicamente la nave controla este cuerpo por señal Sí Pero la nave como un ente cinético O sea, el piloto no tiene agua, ¿qué haces? Ah... Es como que mi Android efectivamente se vuelve inteligente Sí Notable Sí Y con eso podemos concluir Eh... Más dos rebeldias, más dos virtudes Se desintegró De hecho se fue Te dije que no dudarías mucho Estúpida Eh... No, es vieja No, tendréis que ir en el cuadro para ir a ver tus futuras misiones, guay No... 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 Lo he puesto mando Lo he puesto mando Le salvo el potente... Put... déjame leer Ahí... Y ve tu laptop para ver qué guay es Antes que ve ahí la galaxia Vamos a revisar mi Facebook ¿Correctonic? Eh... Flota... Cuariana Lees todas esas guay Ahí va a tener gente que lees la columna irregular de todos Ya... Gracias Lees la otra guay porque no se ha puesto en misiones No... Corre el club No, eso no Eso es para enseñarte a manejar a los Julián Opciones especiales Nos vemos en Purgatorio En Espectro, yo ¡Ashley! De Ashley Williams Eh... Comandante no sé cómo decir esto Dina quiere que sea un Espectro Es una locura No sé... ¿Qué? Quiere que sea un Espectro Es como una cadete súper mágico Ya baja nomás Si vas a Zudela pasa a verme en el hospital Ve más cosas Petición de ayuda ¡HALP! Me ayudo, yo me paso el contacto y especial reconocimiento Si tienes tiempo para verte conmigo en la embajada de Zudela te agresería Tenemos que ir a Zudela Parece... Pero sigue leyendo Comunicado de emergencia O recuperación Corre el Steam Hacker Además se le confiere la autoridad de hipogótica Ya bueno, eres más potente Alerta urgente X1A.34 A todo el personaje Te he comunicado alerta para todos los... Te he comunicado alerta para todos los... Te he comunicado alerta para todos los... Sorte en el personaje con base en ella Que la tierra que no puede evacuar Que comience a guardar acá Y con la ausencia de las mismas... Y las... Generales... ¡SHEPARD! Las fuerzas de la adhesa tienen problemas en toda la galaxia Necesito... La mierda... Nos vemos en purgatoria Tengo una propuesta de hacerte Shepard Seguro que tendría que estar en el club de... No voy a desesperar la dimensión Tenemos muchas razones para ir a Zudela ¿Podemos ir a Zudela? Si El puesto de mando donde está la galaxia mágica Y dirige en la nave Hola, hola No puedo hablar Comandar ¿Estás bien? Fue bastante intenso aquí Para jotearte a la especialista Y vamos a una misión No puedo No puedo hablar 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 Bueno, mano Océ AR Maps La e- No puedo hablar ¿Te avío? Se avión Estoy leyendo Buen trabajo Si esto realmente es Cerberus, espero que esta operación sea algo que hay que investigar. Podría ser simple disinformación. No sé ahora. Ya, pues Cerberus. No sé, la verdad es que creo que son los malos. Te amo, ya. Ahora andas a la fuente de mando y vas a... Débalo todo especialista. Y ahí está ahí la galaxia. Ha salido ahorita. Ahora puedes ir al despósito de combustible. O ir a darte vueltas por la galaxia. No, con la mouse. Con el otro clic la mueves, mantenido. Y tienes que explorar. Explora. Explora mi hermano. Explora. 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 Eso te marca cuando hay cositas y ahí te dice dónde ir. Por eso está el botón de explorar. Ay, perdón. No, andate a la galaxia. En la galaxia donde hay segadores mascóticos. Y si te piden los segadores mueres. Así que por si acaso, atento con la nave. O sea. No es que lo hagáis por pedacitos. Uy. No, no hay medio. Entonces. Andate a la galaxia. O cual. O cualquiera. O sea, le voy a ir y tiene una salida. Ahí va a ir pasar de castellos. Ahí está ahí. Ahí está ahí en la galaxia. Ahí podéis ver si es para dónde ir. Y ese es tu combustible, ¿cachai? No sé, yo sé. Pario. Ya piensa algo. Cuidado que si te pasa de castellos combustibles. Mira. ¿Cómo quemar combustibles por serán? Entrar al sistema. Ahora, cuidado que aquí puedo explorar. Ahora puedo explorar. Busca cosas. ¿Qué pasa? ¡Execadores! ¡Explora, explora, explora! Ay, ¿qué hago? ¡Felipe! Puta, querís pollo. Cualquier minuto. Ya está acá. Evasion successful. Ah, qué bueno. Entrar ahí al sistema. Bueno, ya. Bueno, ahora manejo yo la nave porque el CEO no... Entonces, está todo asustado por la invasión de los estadores. Que avanzaba, cliquea, avanzaba, cliquea y se perdía. ¿Cachai? Tienes que ir buscando y de repente encontrar cosas, ¿cachai? Puedo encontrar tripulación, puedo encontrar más... Bueno, me están siguiendo los pocos ciudadanos. Acá hay algo. Acá hay algo. No, una tirada. No, 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 no. Tiene que dar blanquito. Cachai. No hay nada más, ¿sí? Tienes que ir para. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. escapé. Que ahora tengo que escapar de los putos mágicos, amigos. ¿Pero vamos? No. O sea, estamos juntos. Restos. Recuperamos combustible. Ahí vienen. Viste, ahí te marca 100%. O sea, ya encontramos todo lo que está en esa puta galaxia. Mmm, interesante. ¿Cachaste? Interesante, fue lo que interesante. Bueno, entonces ya vamos al rally de masa para irnos a la Ciudadela. Y para que podáis llegar tú. ¡Cuenca de anos! ¿La Ciudadela? Sí, sí, la Ciudadela. ¡Ah, la Ciudadela! Todavía me conflictas por estar aquí. Sí, sí, caché. Como que te manejaste mucho para manejar la nave. Ya, estamos en la Ciudadela. Acá no hay nada de malito porque es la Ciudadela. Ya en órbita. Sí, sí, ya en órbita. ¡Atacar! Atraquemos. Atraquemos, sí. ¿Dónde quieres eso? A ver a Ashley, a ver a los hueones. Voy a ver a todos. Al bar. Creo que te da la opción para ir primero... Vamos a ver a la tía Ashley. No, gracias. Al hospital, porque hay que ir rápido. Sí, comandante. ¡Eeeh! Jejejeje. ¡Wiii! Ya va a ver que tiene que decir Ashley. Ahora tiene más, Peyo. ¡Corre! ¡Ah! Elige a quien apoyas. ¿La visitante o el resucionista? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ma'am, te cortaré un problema. Si te compras 90 millones de créditos de equipos de vida. Ya valíamos si ya te dieron la reputación a la mierda con la gente. Todo es por la reputación. Oh, 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 rayos láser. ¿Te acordás de estar así? Sí, creo que por aquí. Malito. Tenis tu comandante. Ya más que nunca. Estoy muerto. ¿Para qué harás? Hola, hola. Hola, hola. Udina. 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 Tu has visto un libro. Estás tomando las paredes. ¿Cómo estás? Buena. El libro es cómodo de tener alguien y no salir bien. Exacto. No, 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 que sea. Súper cómodo. Se sufrir bien también, está todo a morrer ¿Qué significa? Dejamos la conversación de Ashley hasta acá para una siguiente edición Para darle profundidad Eso ha sido todo por el día de hoy, people Recuerden, si van en Soto, eviten los turianos y todos esos cuadrones Suscríbanse, denle like y otros cuentos Adiós